Hola, buenas. Aquí está Colilla, jugador para Leviathan y soy el duelista de Leviathan. Mi nombre es Francisco Aravena, también conocido como King. Juego para Leviathan y soy el IGL y flex del equipo. Bueno, Leviathan, el nuevo roster, bueno, está muy fuerte. Los jugadores que los componen, tenemos a Masino, tenemos a King, tenemos a Chai y tenemos a Noswer. Noswer juega el iniciador, Masino controlador, Chai sentinela y King es el IGL flex del equipo. Hay que ver qué pasa en el torneo, pero ha funcionado todo súper bien de momento. Bueno, los cambios fueron principalmente decisión del staff técnico del equipo. Creo que lo que se buscaba era como tener de lo mejor, por así decirlo. Y creo que Masino y Noswer eran las piezas claves para eso. Lo han demostrado, se nota, se siente lo que han aportado al equipo. El piso de nuestro equipo este mes subió mucho. Y nuestro techo también, entonces es como un crecimiento constante. Y aparte de cada uno también mete horas de entrenamiento individual, por lo que el equipo está en constante desarrollo y en mejora. Bueno, obviamente el año pasado mi meta personal era llegar a Champions. Pero una vez que ya lo logré, creo que mis ambiciones son mucho más grandes. Y ahora lo que quiero es ser campeón del mundo. Puede que sea un poco ambicioso, pero creo que la manera que estamos trabajando, que estamos dejando todo, estamos sacrificando mucho, es para lograr ese objetivo. Puede que Loakin sea como el primer puntapié, pero obviamente lo que queremos es ser el equipo número uno en franquicias y después demostrarlo en el Master y en Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!